Yo Conmigo te topas en la calle Y sin detalles habrá golpes si los pides Hey vine a quitarte las ganas De querer rapear si tu no traes con que Ven acercate Te daré un consejo Los míos me siguen como los perros No hay forma de que cruce la línea En la esquina donde mi pandilla cuida Bienvenidos a Podaca Tres y hasta la calaca Raperos se van muriendo mientras que estos destacan Sin oro ni plata seguimos dando lata Lígicamente hablando solo son unas ratas El F es la placa Somos la Cruz Maníaca Caiganle a Podaca para que sepan que tranza Pierden la esperanza al competir con nosotros Son tontos y tantos que siguen siendo fotos En el pinche nuevo salen con los huesos rotos Hablamos de la calle lo que se vive Y sin detalles habrá golpes si los pides Esto no va a cambiar seguimos año tras año Representando el nuevo representando el barrio Así empecé desde el principio el juego se hizo vicio El vicio es un desquicio y el desquicio es un oficio Me trajo maleficios pero más beneficios A fin de cuentas del hip hop es el abismo Hablamos de la calle lo que se vive Y sin detalles habrá golpes si los pides Hablamos de la calle lo que se vive Y sin detalles habrá golpes si los pides Hablamos de la calle lo que se vive Y sin detalles habrá golpes si los pides